Con el alcalde, reconocer en él que puso a disposición todas las ganas, todas las fuerzas de sus equipos técnicos municipales, como también el mismo Estado liderando el poder ejecutar este Expo Mundo Rural. Lago Arranco va a ser la capital nacional de la pequeña agricultura farmacampesina. Este Expo Mundo Rural ya dejó de tener el contexto regional. Hoy día es una vitrina nacional que claramente nos permite sentirnos orgullosos como región, sentirnos orgullosos como institución, sentirnos orgullosos también como municipio, porque creemos que aquí las condiciones están dadas para poder realizar un trabajo serio, un trabajo pertinente y que claramente el análisis va a ser orientado a potenciar el emprendimiento y la comercialización de nuestros pequeños productores, agricultores, pero también mostrar las bondades, las bellezas escénicas que tiene esta comuna. Entre los días 25 y 28 de enero, la capital del turismo a nivel nacional va a ser Lago Arranco. Partimos el día 25 con el Clavel, el día viernes 26 los Vikings 5 van a estar acá en la comuna y cerramos el sábado 27 con Chico Trujillo. ¿Cómo se van a dar las condiciones de ordenamiento en nuestra ciudad? Bueno, tenemos dos accesos que son los principales. El primer acceso, ambos son por la ruta T85, uno es proveniente de Río Bueno y el otro es de Reginagüe. Y ambos accesos finalmente terminan confluyendo sí o sí hacia la playa. Es por ello que se toma la decisión de que la feria, la Expo Mundo, va a estar emplazada en un terreno de un vecino que gentilmente también nos facilitó para hacer esta actividad, a la cual le agradezco públicamente, me refiero a don Francisco Luengo, que nos facilita un poco más de 5.000 metros cuadrados para emplazar esta feria y adicionalmente a eso nosotros vamos a cerrar la calle Viña del Mar, que es esta, donde estamos hoy día instalados. El hecho de cerrar esto significa que le vamos a dar la seguridad a quienes visitan la feria, pero también tenemos un plan que es parte de nuestros compromisos que hemos asumido en el minuto que llegamos al municipio, que también es poder otorgar el sentido de tránsito en las calles, que hoy día la Corranco no lo tiene, a excepción de dos calles, que es la Puerto Varas y la calle La Serena. Ambas calles tienen solamente un sentido hoy día, pero también estamos considerando a partir de la próxima semana cambiar el tránsito en las calles Antofagasta y calle Santiago también, parte de la calle Santiago, en el cual nos va a permitir ordenar considerablemente el tránsito, dejando liberada como parte del estacionamiento el resto de la calle Viña del Mar y también la calle Valparaíso en su totalidad. La ExpoMundo se convierte en un tremendo desafío para nosotros, en el entendido que vamos a apoyar de muy de cerca el trabajo que van a hacer los profesionales de INDAP, a los cuales también les agradezco mucho, a todo el equipo, a su director y también al presidente del CAR que hayan creído en que nuestra comuna está capacitada en poder enfrentar este tremendo desafío. Sin embargo, el hecho de que nosotros vamos a participar directamente, significa que vamos a aprender una modalidad distinta y que ya tiene una marca registrada en la región. La ExpoMundo es una marca registrada en la región y en el país.